Hola amigos, soy Yaro39 y esto es todo Ubuntu. Y os voy a comentar varias cosas en relación a una en concreto que he ido buscando. Yo habitualmente me paso por esta página que ya conoceréis todos, DistroWatch, que es uno de los referentes en cuanto a novedades en distribuciones. Además tiene un ranking en el cual Linux Mind está bajando del primer puesto. Ubuntu se ha estabilizado en el segundo. Esto lo contabilizan ellos según las descargas que hacen la gente de su página, de sus ISOs, de sus enlaces. Pero a mí lo que me interesa son las novedades en las distribuciones que van saliendo y de vez en cuando hacemos alguna review de alguna interesante, como vamos a hacer hoy. Pero antes os quería comentar un par de cosillas. Lo primero es haceros partícipes de la evidencia de lo que es el spam. El tema de Amazon va mucho más allá que el iconito famoso que nos cascaron a partir de Ubuntu 12.10. Fijaos lo que es la sincronía que tienen Amazon con Ubuntu. Que como si os fijáis un momento, y estoy recorriendo la página de DistroWatch, salen varios anuncios de Amazon y en todos anuncian pies para micros. Y es que esta tarde he estado mirando pies para micros, para mi micro, para acercármelo y grabar mejor. Y me salen en todos los anuncios, no dejan de salirme anuncios de micros a diferentes precios y anuncios relacionados con micros. Y estoy visitando una página de DistroWatch que en teoría no tiene nada que ver con Ubuntu, o con Amazon, o con Canonical, o con lo que sea. Pero es que ya me pasó otra vez. O sea, búsqueda que hagas en Amazon de un producto, luego te acribillan a publicidad sobre ese artículo en concreto. Es como ofreciéndotelo, ¿veis? Me ofrecen varios modelos, de pie de micro, incluso un micro, porque he estado mirando de una marca en concreto. Es muy curioso. Bueno, os quería también comentar que esta página, aparte de ese detalle, que a mí me hace gracia más que otra cosa, está muy bien, porque aparte de mantenernos informados de las últimas distribuciones que salen a la palestra, regalan guías, lástima es que todas son en inglés, el 99,9% son en inglés, pero regalan guías muy interesantes. Esta, por ejemplo, es una guía sobre Google Analytics, más abajo también hay una sobre Android, otra sobre guía BAS para principiantes, otra sobre Linux Patch Management, Keeping Linux System Up-to-Date, otra sobre Raspberry Pi, y eso sí, para conseguir descargarte una guía de estas, tienes que rellenar un cuestionario con todos tus datos personales, te piden hasta, puedes mentir perfectamente, pero la guía te la mandan a través del correo electrónico, y entonces como mínimo tienes que dar tu correo verdadero, si quieres conseguir la guía, es la única pega que tiene, pero las guías están bien, y se pueden consultar, y si tenéis ciertas nociones de inglés, pues os van a venir muy bien, porque además simplemente haciendo un reloj, tenemos otras nuevas guías, ahora se me ha cambiado la publicidad, qué curioso, ahora no me sale Amazon, veis, simplemente renováis la pantalla, y salen nuevas guías, y podéis así estar renovando la pantalla, hasta que encontréis una guía, aquí sale otra sobre seguridad y optimización de Linux, ya os digo que Newspaper, RSS, tienen guías muy interesantes, que convendría que tuviéramos todos, y la lástima es que sean en inglés, pero como son términos técnicos, pues muchas se entienden perfectamente, aparte luego la página también tiene, si la observáis, la visitáis, es distrowatch.com, tiene las últimas distribuciones que han revisado, un apartado, en un feed de RSS, tiene los últimos paquetes que han revisado, las últimas actualizaciones, por ejemplo, de transmisión, de Thunderbird, Firefox, tiene también paquetes, con las últimas actualizaciones en software, luego tiene aquí una tienda de discos, con DVDs, con distribuciones, y pen USB, por si los queréis comprar, algo que me parece un poquito morrudo, la misma página que te ofrece gratis, las ISO para descargarte las distros, que luego te las intenta vender en un DVD, o en un flash USB, las últimas distros revisadas, y luego tiene un apartado, donde podemos encontrar, las últimas novedades en noticias, en magazines, que está muy bien, por ejemplo, aquí los últimos publicados, que vienen, todo es en búsqueda de información, pues tenemos uno que es PC Linux Magazine, PC Linux OS Magazine, que vamos a abrirlo un momento, para, no lo podemos descargar directamente, en PDF, o sea que, vamos, voy a descargarme el hombre, para echarle un vistazo, para que veáis que de todo, se puede sacar información, mi objetivo, al mostraros esto, es que tengáis, veis esto es una revista, que editan en PDF, gratuita, y de aquí pues, tenéis un tutorial de Inkscape, tiene temas interesantes, screenshot, showcase, tiene artículos, de los que se pueden sacar cositas, veis, aquí tenéis un otro tutorial, sobre XFCE, artículos sobre juegos, y esta es uno, una que anuncian, luego está Full Circle, que conoceréis, porque sale en el centro de software, Debian Project News, Ubuntu Weekly Newsletter, que simplemente pinchando, nos descarga también el PDF, este no, este se abre la página, este es una publicación, que hace Ubuntu, periódicamente, con las novedades, y es un pasking de Ubuntu, donde vais a encontrar, todas las, los grandes beneficios de Ubuntu, al dedillo, y luego, también, otro apartado curioso, es el de los podcast, hace poco, un amigo me preguntaba, sobre, si conocía podcast, sobre Linux, y si, si que conozco, pero todos en inglés, hispanos, poquitos, vamos a ver, por ejemplo, y es una lástima, porque son muy buenos, vamos a ver, por ejemplo, esta página de podcast, que son, además, se renuevan, con mucha frecuencia, esta página, en concreto, es muy buena, tiene además, varios apartados, tiene uno, que se llama, Frostbite Media Podcast, pues tiene uno, que se llama, Droid Nation, que, trata el tema, de Android, otro, Frostcast, Jcast, Nelf, Sonar, y otro, sobre Debian, y otro, sobre Fedora, vamos a pinchar, por ejemplo, en el de Fedora, y aquí tenemos, pues este, es de vídeo, o es de audio, a ver, no es de audio, no lo oiréis, pero bueno, lo podemos poner, bueno, son podcast, podcast de audio, que es una pena, que sean en inglés, porque, pues fijaos, tener un podcast, semanal, sobre, Fedora, para los, usuarios de Fedora, pues sería estupendo, luego está, Linux Action Show, que, supongo, que conoceréis, porque son, brillantísimos, yo me los trago todos, incluso, este es en vídeo, pero, aunque, no me entero, de la mitad, veis, lo que yo quería, lo que yo buscaba en Amazon, es algo parecido a esto, que tienen, estos amigos, Linuxeros, para lo, vamos a adelantar un poco, y vamos a quitarle sonido, estaba buscando, un soporte para el micro, con un filtro, y por eso, me metí en Amazon, a buscar, y ahora me cosen, a publicidad, sobre el tema, pues este podcast, os lo recomiendo, aún siendo en inglés, es semanal, y es buenísimo, estos son buenísimos, yo me parto de risa, con ellos, y no entiendo, la mitad de lo que dicen, y tratan, sobre todo, pues temas, de Linux, y mucho de Ubuntu, aquí por ejemplo, estoy viendo, los últimos post, los últimos episodios, y tienen uno, sobre la Nexus 7, otro sobre OpenShot, Linux Rock, Ubuntu Bing Gamble, Making Unity Usable, a ver si se puede ver un poquito, porque lo he adelantado, pero esto no funciona, está pausado, se ve que hay que tragarse, la publicidad, del principio, a ver, bueno, doy fe, de que funcionan, y son muy buenos, este par de Linuxeros, son muy buenos, estos hacen podcast, y son de vídeo, os los podéis encontrar, en YouTube, aparte de aquí, y luego, pues hay una serie, de podcast, todos de audio, en inglés, que tenéis aquí, en DistroWatch, pues los enlaces, si sois, angloparlantes, pues, tenéis mucha suerte, porque tenéis gran variedad, pues, de DistroWatch, os quería mostrar, una herramienta, muy interesante, que si no conocéis, bueno, que la conoceréis seguro, deberíais conocerla, todos conocéis, el programa Gparted, que sirve, para particionar, el disco, y para formatear, particiones, pues, ha salido, una nueva versión, de Gparted, independiente, es ideal, para grabarla, en un DVD, y utilizarla, lanzarla, desde un comienzo, se ejecuta, Gparted, sin necesidad, de ejecutar, el Live USB, o Live DVD, de ninguna distribución, sino que solo incluye, Gparted, y sirve, solo y exclusivamente, para trabajar, con el disco duro, es decir, antes de hacer, una instalación, particionarla, formatearla, si vamos a instalar, Ubuntu, pues podemos hacer, las particiones, antes de instalarla, por eso, es muy conveniente, tenerla, instalada, en un DVD, Live, o en un USB Live, para, si tenemos que trabajar, con ella, incluso, podríamos utilizarla, borrar, todo, Ubuntu, o toda la distribución, Linux, que tuviéramos, reformatear, en NTFS, para, reinstalar, Windows, lo digo, porque, no vamos a ser siempre, partidistas, entonces, es muy interesante, que sepáis, que existe, independiente, funciona exactamente, como en Ubuntu, o en cualquier distribución, simplemente, metemos el disco, yo lo tengo en un DVD, metes el disco, se inicia, como cualquier distribución, Live DVD, pero, el resultado, de, de ese, de ese inicio, es que arranca, G-Parted, y podemos utilizarlo, como se utiliza normalmente, particionando, y formateando el disco, G-Parted Live, la última versión, es, esta que os enseño, del 21 de junio, del 2013, esta es un, una captura de pantalla, de como, de como nos va a salir, la distro, que está basada en Debian, que no sé si llamarla distro, porque no llega a ser una distro, es simplemente, una herramienta, y como veis, pues, al ejecutarla, se ejecuta G-Parted, podemos hacer las particiones, y el formateo, que queramos, luego sacamos, el Loggie DVD, y luego, hacemos la instalación, perfectamente, así que es, altamente recomendable, así que si os interesa, pues en DistroWatch, la tenéis, a vuestra disposición, os descargáis la ISO, y la quemáis, en un DVD, o en un USB, yo la tendría, en un DVD, en un CD KB, si tenéis un CD libre, por ahí, yo la tengo, en un CD, porque ocupa, muy poco espacio, y es, altamente recomendable, para mí, me ha sacado, de algún apurillo, e incluso, me ha funcionado, muy bien, a la hora, de preparar el disco duro, para una, instalación, pues nada más, por este vídeo, os quería, enseñar una muestra, de esta página, que está también, y de esa distribución, entre comillas, y de todos los detalles, que hemos hablado, y para mí, siempre es un placer, estar con vosotros, y comunicaros, todo lo que voy, aprendiendo, transmitiroslo, para que podáis, ser un poquito, mejores, en este mundillo, de Linux, que a veces, se hace tan complicado, y no sólo, por la labor técnica, sino por todo, lo que lo envuelve, un saludo, de vuestro amigo, Yaro 39, Jesús, para todos, para que lo que me necesitéis, hasta pronto,